La Corte Suprema revocó el arresto contra el presidente Iván Duque, inicialmente ordenado por el Tribunal de Ibagué, porque no habría acatado un fallo para la protección del Parque de los Nevados. La Corte determinó que el jefe de Estado sí le dio cumplimiento a la tutela, designando dos saltos oficiales para proteger la Reserva Natural. En el fallo, la Corte advirtió que los jueces sí pueden imponer correctivos a aforados, respondiendo a la polémica acerca de que esa facultad solo le compete a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.